Mentira Mentira, yo no lo creo Que eres el ángel que yo soñé Mentira, me has engañado Y yo no quiero volverte a ver Sufrirás el dolor de no tener amor Que te vuelva a querer ¡Ay! ¡Ay! Que te vuelva a querer Nunca tendrás quien te quiera Y quien te quiera como yo Dile tu nuevo querer Y en tiempo doy por testigo Nunca tendrás quien te quiera como yo ¡Ay! Que te vuelva a querer Mentira, mentira, mentira tuya mamita Eso no, 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 no se va a poder Que te vuelva a querer No puede ser Pero que son mentiras Besito de todo Que te vuelva a querer ¡Ay! 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 ¡Ay!